Muy buenas tardes queridas amigas, amigos, aquí comenzamos nuevamente Pasa Palabra como siempre en la pantalla del 13 con el Pozo del Rosco en 3.130.000 pesos. Un fuerte aplauso también para nuestro campeón, para Brian Parkinson, quien va a estar jugando junto a Nico Riera y Tito Esperanza. Un fuerte aplauso vuelve al programa María Sarkis. ¿Quién va a estar jugando junto a Eva, Argiela y Yeye Conti? Arrancamos a jugar, cantamos, esto es la pista musical. Una buena manera para arrancar la tarde cantando junto a Nico y junto a Yeye, que es la primera pareja que se enfrenta. Nombre de la canción o cantarla, todo lo demás, Nicolás, no nos interesa. No. ¿Ok? Datos sobre el cantante. Nada, cualquier tema. Exparejas. Bueno, si querés tirar algún gatito, te lo aceptamos. Nos vamos a ir a Yeye, Nico, al año 2002. Canción archi, ultra, mega, recontra conocida. Primera pista, escuchamos. Sí, es conocidísimo. Pará, esto es... ¿Por qué si me haces como...? No, pará. 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 Pará, pará. Es en español. ¿Eh? Es en español. Sí. Amor a la mexicana. ¿Cómo es? Amor a la mexicana. No, no es esa. No. ¿Puedo llegar? ¿Para qué me hiciste todo esto? Adiós, le pido. ¿Es esa? ¿La puede cantar, señor Riera? No sé. No. Adiós, le pido. Exactamente es esa. ¡Ah, no! ¡Agracaste con todo! ¡Uh! En esta tarde de miércoles. Era muy parecido. La otra era la de Thalía. Sí, pero el inicio era igual. Yo pensé que era la camisa negra. No, no. ¿Eh? Yo pensé que era la camisa negra. Bueno, que empiezan todas medio parecido. Ah, bueno, es el mismo cantante. No está igual. Pero... Sota iguales, querés decir. No. La de Thalía y esta empiezan diferente. Sí. Bueno. Pero bueno, ¿sabes qué? Me gusta tu audacia. Siempre fuiste una chica audacia. Y los dos, así que me gusta. El alzo. Salió guay. ¿Cuántos puntos tenemos? Cinco segundos para el equipo. ¿Cinco segundos? Uy, ya empezó agrandado. Ya empezó agrandado. Y lo máximo, Nicolás. Ahí está. Bueno, María, ¿qué te puedo decir? Qué responsabilidad. Sí. Brian, con ustedes nos vamos al año 1996. Bueno. ¿Ok? Sí. Primera pista. Escuchemos, por favor. ¿Nada? No. Segunda pista. El tema es la versión en español utilizada en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Se me va a ver una polémica porque era el centenario de los Juegos y pensaron que se iban a hacer en Atenas. Y fueron en Atlanta. ¿Nada? No, con nada. Tercera pista. Escuchamos. ¿Nada? No, nada, no. ¿María? Cuarta pista. El corredor estaba todo acalambrado, pero como la meta estaba a pocos metros, la gente le gritaba, vamos, tú puedes seguir. No. Puedes ganar. No. Última pista, escuchamos. ¿Puedes continuar? ¿Eh? ¿Puedes continuar? No. ¿Puedes soñar? No. ¿Llegar? Claro, puedes llegar. Quedó desierta, ¿eh? Bueno, Gloria Estefan, Ricky Martin, Plácido Domingo. Quizás. Pero decía, puede seguir, puede soñar. La versión en español de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. ¿Qué va a ser? Es lo que hay. Es bueno. Bueno. Evita. Evito, ustedes ya se han enfrentado. Año 1994 para este tema. Ok. Primera pista, escuchamos. Sí. Ay, no. ¿No? No. Es que me tenía fe, pero... Segunda pista, el cantante se llama igual que el indio Solari. Tercera pista. Sí, Tito. Cántalo, 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 cántalo. Tum, turi, bum, bum. Ay, no me acuerdo de Estrillo. Vale, el turi, turi, bum. Estás por ahí, pero no es correcto, pero estás por ahí, ¿querés? Turi, turi, bum, bum, ¿qué? Sí, 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 no me sale de... Evita. Yo estoy perdidísima. Cuarta pista. Este es el nombre del tema. Chipi, chipi. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Claro, Carlos Alberto García Moreno, Charlie García. ¿Y el indio? El indio Solari, Carlos Alberto Solari. ¿Cómo está? Así se llama el indio Solari. No sé. Y muy bien, exactamente, era... No, no, no la había encontrado nunca, capaz muy mal. Pero te llevas dos segundos para el equipo... ¿Vas a tener revancha, turi, turi, bombón? Turi, turi. Es un hit, ¿eh? Es un hit. Es un hit ese. Con eso es un tema. Me mataste, Tito, con lo de turi, turi, bombón. Te curó. Cinco segundos para el equipo azul, dos segundos para el equipo naranja. Lo seguimos enfrentando, jugamos a la pista. Lo vamos a seguir enfrentando. Y ahora con la pista. Nico, Yeye, a esto lo ubican. Ok. O lo conocen, ¿ok? Ok. Primera pista. En el año 2015 a un correntino le extrajeron uno del corazón. Una piedra. Tiene que pulsar. Ah, tengo que tocar. Sí. Pero estaba probando. Me miró diciendo... Sí, Yeye. Un... Dale. ¿Tornillo? No es un tornillo. Pero tú estés muy bien, Yeye. No es un tornillo. Un tornillo en corazón. ¿Una piedra? No es una piedra. Segunda pista. Una piedra en el corazón. Los cortaplumas suizos tienen uno. Vieron los. Para que vamos a pensar. Pará, pará. Yo el primero pulso, después pienso. Sí. Un... Sí. Escarbadientes. Raro que se te metan en el corazón, ya sé. ¿Viste que tienen las cortaplumas? Tienen... ¿Viste ahí? ¿Dónde? El blanquito ahí. Pon un escarbadientes en el corazón. Y es el escarbadiente. ¡Me está calado! ¡Está chateado! ¡Está chateado! ¡Está chateado! ¡Está chateado! ¡Está chateado! ¡Está chateado! ¡Una genia! Cuatro segundos para el equipo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bien ahí. Bueno, atención, María. Brian, a esta la comieron. Bueno. Primera pista por cinco segundos. Tiene origen europeo y en algunos lugares se llama piperita. Algo como un jeje que... ¿Berenjena? ¿Eh? ¿Berenjena? No es la berenjena. Pizza. No es la pizza. Segunda pista. Forma parte del emblema de un país caribeño. O uno de los emblemas, una de las cosas más conocidas de un país caribeño. ¿Nada? Vamos a tirar. Guayaba. No es la guayaba. Una manzana. No. Tercera pista. Está en el título de este tema de Roque Narvaja. Limón. ¿Eh? Limón. No, no es el limón. Naranja. No es la naranja. Cuarta pista. Adentro lleva a un hombre en inglés. Menta. Ahí está. Menta y limón. En realidad a unos hombres. Men. Man es un hombre. Varios. Exactamente varios hombres. Me equivoqué porque es menta y limón. Dije limón y era menta. Exactamente. La menta. ¿Y en qué país caribeño se usa mucha menta para hacer algo? En Cuba. Por el mojito. Excelente. Vine despierto. Estás prendido a fuego, nene. Exactamente. La menta y el mojito era esta bebida típica cubana. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Bueno. Muy bien. Con esto pasa, ya está al frente con... Muy bien. La respuesta de Jeje y de María pasan al frente. Tito, evita, evita. Tito. A ella la conocen. Bueno. Primera pista por cinco segundos. Su hijo quedó seleccionado para jugar en las inferiores de Vélez Arfiel. Anticipé. La probítola, ¿no? ¿La probítola? Sí. No. Sí, el basquetbolista. No, no, obvio. Lo decías, pues, el hijo de Margarita Stolbizer. Exactamente, no. Nazarena Vélez. No, no es Nazarena Vélez. Segunda pista. Su apellido está en el título de un clásico de la literatura española. Tercera pista. Declaró que Mirta Busnelli fue quien le pegó la peor cachetada en una ficción. Mirá, Eva, ¿qué querés decir? No, porque escuché algo de alguien que la ven pegó una cachetada y que había dolido mucho en la tele, pero no me acuerdo ni quiénes eran. Tito. No, estoy perdido. Cuarta pista. La cantante de este tema que vamos a escuchar se llama Igual que ella. Es la vida que me alcanza. Es la vida que me alcanza. Ay, a qué agudas. Yo quiero saber si alguien ya la adivinó. No. Ah, listo. Última pista. Muy perdida. Atención. Es la actriz que fue Julia Malaguerpo de Está en Resistiré, Malena San Juan en Para Vestir Santos y es Martina Rivero en Separadas. Celeste Cid. Claro, Celeste Cid, exactamente. Bueno, resultados parecidos en pantalla. Ahí están y le mandamos un beso a los Cid, a Celeste, a Sebastián. Ahí. Bueno, bien. Bueno, atención, ocho segundos para... ¿Qué fue eso? Me gusta pasar al frente. Ocho segundos para el equipo naranja, seis segundos para el equipo azul. Se lo hizo en la cara a Jeje. No, no, fue tipo las mujeres se apoderan. Pero muy bien, chicas, muy bien, Power. Ahí está, ahí está. Bueno, vamos a seguir jugando y ahora ha llegado el momento de enfrentar a nuestros queridos invitados y jugadores a las palabras cruzadas. Bueno, atención, hay una materia, está casi pensada en el señor Nico Riera. Una, ¿cómo se llama? Una de las categorías tan pensadas en el señor Nico Riera. Uf, pero eligen ustedes, chicas. ¿Qué presión? Nuestros hijos. ¿Con quién es Juan? Eso no es mío. No, no sé. El de Rivo. ¿Están los hijos? Vamos con hijos. Vamos con hijos. Yo tengo dos hijas que les quiero mandar un beso también. ¿Cómo se llaman? Agustina y Micaela. Agustina y Mica, les mandamos un beso grande. Bueno, nuestros. Y, a ver. A nuestros hijos siempre les decimos que su prioridad es el colegio y tienen que estudiar, pero no fue el caso de Nico Riera, que por hacer un taller para quedar en la novela Rebelde Güey, se llevó todas las materias. Te lo conté. Es verdad. En el 2002. ¿Y qué pasó, Nico? Exactamente. ¿Pero diste todas? Sí. Muy bien. Felicitaciones. ¿Cómo se tiene que hacer? Exactamente. Tipo responsable. Exactamente. No, no, me recibí. ¿Quedaste o no quedaste? No quedé. Claro. Estaba Benja y estaba Felipe. Exactamente. Exactamente. Bueno. Y en este Palabras Cruzadas yo les voy a decir cosas que quizás tuvo que estudiar Nico y ustedes deberán adivinar la materia de la que estamos hablando. Ok. Perfecto. Ok. Está bien. Sí. ¿Vamos? Va. Dale. Esto va a ser muy divertido. Bueno, ¿lista? Sí. Ya. Fórmulas empíricas y moleculares. Biología. No. Revolución francesa, María. Historia. Teorema de Bayes o de Bayes. Matemática. Células prokaryotas y eucaryotas. Biología. Don Quijote de la Mancha. Literatura. Cambio climático global, causas y consecuencias. Geografía. Oferta y demanda agregada. Economía. La alegoría de la caverna. Filosofía. Presente simple y presente continuo. Inglés. Fórmulas empíricas y moleculares. Química. No. Muy bien. Bien. Bueno, atención. Nuestros. En este juego vamos a recordar varios de nuestros mejores boxeadores. Yo les voy a dar el apodo a los fujilistas argentinos y ustedes me tienen que decir su apellido. ¿Quién arranca? Vos. Dale. ¿Listo, Nico? Vos mirá ahí, ¿no? Sí, por supuesto. Está hecho para eso. Sí. Ya. Locomotora. Castro. El intocable. Oh. Firpo. No. El toro de las pampas. Paso para ahora. El zurdo. Chávez. No. El mono. El mono Vázquez. No. Maravilla. Martínez. Muy bien. Martillo. Paso para ahora. El chino. Maidana. Maidana. El huracán. Narváez. Excelente. El intocable. Loche. Claro que sí. El toro de las pampas. Vázquez. No. El zurdo. Firpo. No. El mono. Vázquez. No. Martillo. Condán. El toro de las pampas. Firpo. Sí. El zurdo. Vázquez. El mono. Gatica. Felicitaciones. Muy bien. Bien héroe te convertiste. Muy bien. Mono, monito. Sí. Te acuerdan de la película, ¿no? Dos potencias de saludos. Exactamente. El pocho perón ahí. Exactamente. Bueno, completan el juego. Todos grandes boxeadores de la historia del pugilismo argentino completan el juego y está bueno porque los resultados quedan así, miren. Bien. El toro de las pampas. Es difícil. 17 a 15. Dijiste martillo, hammer. Claro. Sí, yo también pensé en hammer. Martillo, hammer. Martillo, hammer. Bueno, vamos a ver qué sucede con las letras desordenadas. Comenzamos este juego con el equipo naranja, ¿ok? A concentrarse, jugamos con estos anagramas. Hay que dar vueltas las palabras y transformarlas en las respuestas correctas. Ok. ¿Listas? Sí. Listas. Géraldín, y me puse serio. Apa, qué pasa, Iván. ¿Lista? Sí. Ya. En la tele argentina había unas mágicas que te dirán la forma. Manos. Muy bien. Se hacía llamar magno. Alejandro. Mafalda la odiaba. Pasa palabra. Se quería comer a Twitty en dos panes. Silvestre. Claro. Te vas a Colonia y lo cruzás. Charco. Con pajaritos. Polenta. Escucharlo es casi una experiencia religiosa. Pasa palabra. Cuando te desubicás, te vas ahí. ¿A dónde te vas? Pasto. Le perdí el... Rastro. Cuando el colectivo está lleno, el chofer siempre dice que hay más lugar a... ¿Dónde? Atrás. El recital podés verlo en el campo o sentado en esta parte del estado. Platea. Goma. Eva. Muy bien. Mafalda la odiaba. Sopa. Escucharlo es casi una experiencia... Pasa palabra. Escucharlo es casi una experiencia religiosa. Enrique. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ciencia religiosa. Sentirte casco. Si me tocás. Bueno, ¿vamos equipo azul? Arranco yo. Sí, sí. Siempre vas a arrancar algo para el equipo azul. Perdón que te pregunte. No, no, para nada. Es un placer responderte todas tus inquietudes. Bien. ¿Listo? Señor Riguera. Ya. Es el segundo nombre de Sarmiento. Faustino. Puede ser político de madera o láser. Puntero. Club de fútbol con nombre de Viento Fuerte. Paso. Pasa palabra. Si calza 49 le decimos así. Patón. Es el juego de mesa con nombre de mujeres nobles y distinguidas. Damas. Este país sudamericano. La, 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 la. Cuando las montañas las llamamos de otra forma les decimos... Pasa palabra. Tito es el pájaro que está en el escudo norteamericano. Águila. Diego les hizo un gol con la mano. Inglaterra. Los programas de espectáculos siempre tienen algún... ¿Algún qué? Panelista. Claro. En Venecia me muevo en... ¿En qué me muevo en Venecia? Pasa palabra. Nico, el gallo de la canción que se durmió y la mañana no cantó era así. ¿Cómo era el gallo? Pasa palabra. Club de... Huracán, Colinas, Góndola, Pinto. ¡Guau! ¡Muy bien! Bien jugado, Brahe. Bien, bien. No, no, el campeón de repente... Ese gigante se despertó. Muy bien, ¿eh? Felicitaciones. Nada para explicar, tan solo ver los resultados parciales que están en pantalla. Veintinueve a veintisiete. ¿Me encanta? Esta tendencia, el boca de una... Se mantiene. Dice que se mantiene la diferencia de dos segundos para el equipo de naranja y el equipo de los chicos, todos con remeras del mismo color. Sí, mental. Como si estuviesen engamados con los colores del campeón. Nosotros vinimos de... Van a tener que dar muestras de interés y de grandeza porque las chicas vienen muy bien. Muy bien. Es una demostración de buen juego de parte del equipo naranja. Ahora, ¿saben a qué vamos a jugar? No. A la horca. A la horca. ¿Qué prefiere el equipo naranja? ¿Cuentos o relatos? Cuentos. ¿Te hicieron el cuento alguna vez, María? Ni tantas veces. No. No nos vamos a meter con eso, María. Bueno, atención. Lo que van a tener que encontrar en este horcado son nueve seres imaginarios que aparecen en los cuentos de ficción. Bueno. Ok. Vamos a ver. Geraldine, comenzamos contigo. Dale. ¿Estás lista? Sí. Ponele. Una letra, Yeye. L. No está. A. Está, María. Otro. S. No está. H. Está. Ada. Seguimos como Cevita. Eh, G. No está la G. Yo, D. No está tampoco. A. Está. O. No está. E. No está. L. No está. Era bruja. Seguimos como... A. No está. Ay, perdón. E. No está. I. No está. O. Está. Ogro. Seguimos como María. A. Está. I. No está. L. No está. D. Está. Dragón. Seguimos como Yeye. A. No está. E. Está. D. D. G. Está. No, ¿qué dijeron? A ver. G. G no está. D. Está. Duende. Ahí está. Seguimos con Posevita. A. Está. E. Está. Pasa palabra. No, letra. E. ¿Eh? G. No está. M. No está. Era sirena. Ah. Bueno. Bueno, igual, dentro de todo, bastante bien. Cuatro, las respuestas correctas. Después teníamos orco, ninfa y troll. ¿Son de leer cuentos fantásticos? Sí, por los niños. Ah, perfecto. Pero vos por tu propio, porque te gusta. No, los fantásticos no. ¿No? Harry Potter, todo eso. No, mi hija le copa, es fanática y entonces bueno, pero no. El Señor de los Anillos. Estoy escuchando las estrategias del equipo. Ah, están ahí, están barriando o no, no vale. Pero los estoy viendo. Estuvieron muy bien. Vos dijiste bastante bien, pero la rompieron. Ah, gracias. Gracias. Está bien. Hasta el día de hoy. Está bien. De que un. Vamos. Si me agarró hipo, quiero decirlo. Ay, no. Tenés que tomar un vaso al revés, así. ¿Sabías? Un vaso de agua. No, no, no. Tomá, te convido. Ahí está. Con el labio. No, pero tenés que tomarlo al revés. No, no, pero después, mi preventilo. Vamos. No, en serio, me agarró un poco de hipo. Nunca me había pasado. Estás creciendo. ¿Podés hacer lo que te digo? Tenés que, mirá, te tenés que poner así y lo tomás así. Es lo importante, te juro. Con el labio de arriba tenés que tomar. Tiene que ver. Está chequeado. Dale. Ah, ¿te tengo que explicar? Bueno, no sé. Así que te lo habías entendido. Vení, dale. Tomás del borde contrario al que tomarías. Claro. Tenés que apoyar el labio acá. ¿Entendés? Sí, ponete en el medio para que todos te vean. ¿Te acompaño para que no te sientas solo? No. Ah, no, quizás necesitabas ayuda. No, al revés. Dale, no te sientas un nabo, ¿eh? No te está viendo todo el mundo, no pasa nada, tranca. Igual no pasa nada. Para el otro lado voy. Para el otro lado. Para que te tenés que agachar la cabeza, Iván. Eso voy a hacer es tremendo. Así. Tenés que... Tienes la copa como para afuera. Viene encorvado. ¿Está bien? Encorvate. Es más fácil verlo, por eso. ¡Mamá! Un poquito más. Si no se te fue el hipo ahora, no se te va a ir. Fondo blanco. Un poquito más. ¿Fondo blanco? No, no, pero un poco. Se mojó los labios. Te juro que se te va. ¡Bien! ¡Bien! ¿Estás con ella? ¿Sí? ¿Sí? ¿Verdad? Estoy con ella, ¿eh? Raro, ¿eh? No, no te vuelve. ¿Y entonces para qué me haces hacer eso? Bueno, no, pues. Se va, pero si estás como que me va a volver, me va a volver, te vuelve. No, no te voy a ir. Bueno, atención. En este ahorcado lo que van a tener que encontrar son nueve apellidos de actores o actrices que participaron de la película Relatos Salvajes de Damián Cifrón. ¿Vamos? ¿Vamos? Sí, dale. Atención, señor Nicolás. Sí, la verdad que sí. ¿La vieron, no, la película? Sí. Nicolás Augusto Riera. Mentira, pero no importa. Luego en pantalla, señor Nicolás Riera, como se me tan amable, por favor, una letra. A. Está. N. Está. Darín. Seguimos con vos, entonces. S. No está. A. Está. Otra más, campeón. E. Está. O. No está. L. No está. T. Está. Grandinetti. Seguimos con vos, Nicolás. A. Está. E. No está. O. No está. S. Está. Otra más, Tito. L. No está. B. ¿Qué B? Corta. Está. Rivas. Seguimos con vos, Nico. A. Está. S. Está. Sbaraglia. Seguimos con vos. A. Está. E. Está. I. Está. T. Está. B. No está. S. No está. Martínez. Ah. Claro, Oscar Martínez. Después llegamos a Duplá, Silver, Cortés. Qué difícil, igual cuando son muchas. Bueno, hicieron el mismo número de respuestas correctas y las del equipo en la que están remando. Sí. Están remando. Atención, vamos a ver los resultados parciales y con qué nos vamos a encontrar. ¿Qué dice el Boca Duurna? 33 a 31, la misma diferencia de dos segundos. Ahora, esto se puede dar todo vuelta. El que estaba abajo va arriba, el que va arriba se puede ir abajo. Divertido. Si vos lo decís, Pista Musical Internacional, dale. Acá son todas en otro idioma y pueden zarasear. All right. All right. All right, baby. Acá hay todos temas muy variados. Vamos. Bien. Y todos muy conocidos. Y el primero que vamos a escuchar y con el cual vamos a hacer competir a Yeye y a Nico es del año 1984. Y la primera pista se escucha de esta manera. Meio de Pitch Mode, ¿no? Sí. Yeye, estás como con ganas, como que sí. ¿No? No, estoy tratando, pero no. No, no. ¿Niguito? No, estoy todavía... ¿Vos está que no? Los nombres no es lo mío, viste. Segunda pista, entonces. El guitarrista de la banda que toca el tema tiene un peinado similar al de esta cantante argentina. Le mandamos un beso enorme a Julia. Ah, sí. Bueno, la banda ya está. Ahí está. ¿Y entonces querés agregar una canción? No, no, no. Todavía no. ¿Y? ¿No? Bueno, tercera pista, escuchamos. Es Queen. We are the champions. No. We are the champions, my friend. And we keep on fighting till the end. We are... No, no es esa igual. Pero es buenísima. Sí, Yeye, ahora un piletazo. Jugate la, nena. Ya está, ahí sí. Es de Queen. Puede ser... Sue? Me bancan un rato que lo pienso. No. Borean Rhapsody. No sé. No. Ni idea. No, bueno, sorry. Estoy perdida. Cuarta pista. El nombre del tema es la suma de la foto de la izquierda más la primera sílaba del apellido de este DT dicha dos veces. Medio caga. Está muy bien. Está muy bien. Radio Gaga. Era ahí. Radio. Exactamente Radio Gaga de Queen. Ya se me odiás porque te gané por... Dos segundos y por velocidad. No, no. Que la brecha... Uno y uno. Uno y uno. Se fue a cuatro segundos ahora. ¿Qué? ¿Qué? Exactamente. Bien ahí. Bueno, ¿qué tema este? Este tema está en un playlist personal mío seguramente esté este tema. Y es del año 1989. Buen año. Y el video es increíble. Primera pista. Escuchamos. Ya con eso... Es un chiste. Es todo. Eso es todo. Parece como que llegó el ascensor eso. ¿Qué? ¿Nada? ¿En serio? Un segundo. ¿María? Y bueno, pero... Segunda pista. Si suba... Esto es buenísimo. Si sumamos la forma en que Cristiano Ronaldo controla la pelota, más el nombre de este personaje, tenemos casi casi el nombre de la banda. ¡Ah, sí! Está muy bien. Es bueno, es bueno. Es muy bueno. Está muy bien. Es lo más. Sí, sí. Es un juego de palabras. Sí, sí, sí. ¿Sabés la banda ya, Brian? Sí. Perfecto. ¿Cuál es el tema? Vamos. ¿Nada? Tercera pista. Sí, sí, María. La tengo, la tengo. Sí. ¿Puedes cantarla? A mí me se podía hacer así. No, eso es tarariar. Bueno. Que es una diferencia enorme, querida María. ¿Nada? ¡Ay! Señor... No, 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 nada. Tengo ahí. Cuarta pista, atención. El pibe que nos está entrenando para correr la maratona es muy parecido a este de la foto. Por eso le decimos como el título de la canción. Personal Jesus. ¡Ahí está! ¡Ah! Dejé una neurona. Este video increíble de Anton Corbyn, grosso de Page Mode. Banda que entra con The Cure dentro de unas semanas en el Salón de la Fama, el Rock and Roll Hall of Fame, ahí en Estados Unidos, eh, merecido. De Page Mode. ¡Bandón! ¿Eh? Tremenda banda. Está en mi playlist de banda favorita de todos los tiempos. Me gustó lo de la parada de Pecho y Moe. De Pecho, Moe. De Pecho, Moe. De Pecho, Moe. Ahí está. Bueno, atención a ratito, porque tu performance en esta pista es clave. Porque el equipo naranja ya sacó seis segundos de diferencia. ¿Ok? Yo estoy relajada, porque mis compañeras hicieron todo bien. Exacto, pero quizás podés alargar la diferencia mucho más, Evita. No queremos. Ojalá, ojalá. Y nos vamos al año 1964 con esta canción. Es un clásico. Eva, si yo te digo que la conoces, la conoces. Apretá ese pomo, Evita, porque la conoces. Vos también, Tito. Bueno. Ya se puso serio, Tito. Sí. Es que el año que tiraste te deprime. Ay, es verdad. Sí, sí, sí. Sí, sí. Me está matando. Sí, señora. Y luego de los 70, Tito, tampoco te vas a hacer el... ¿Eh? 73. Por eso estaba hace casi una década... ¿Eh? Olvidaste. Bueno, atención, año 1964, temazo. Primera pista, escuchamos. Sí, Tito. Sí. No puedo desgraciar. Dale. ¿No? No puedo desgraciar. Evita. Segunda pista, el tema está en un disco cuya tapa tiene a cada uno de sus integrantes en múltiples cuadros pequeños haciendo diferentes caras. No, no sé. ¿No? Tercera pista, escuchamos. La vez que te hace 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 Bueno, ahora poneme eso que dijiste antes y usá palabras en Mepi, Gai, Piri, Gai Yo soy hincha del cuervo y yo te quiero campeón Yo voy para Boedo Esto es un descontrol Yo quiero esa copa Yo te quiero ver campeón Sí, se lo hiciste vos Ni nada Dale Yo vine a pasapalabra hoy Estoy muy contento Voy a ganar este juego hoy Porque lo necesito Sí, lo mereces Esto bien pasa la palabra hoy Listo ¿Cuál es, Eva? Can't buy me love Can't buy me love Everybody tell me so Bueno, vamos a hacer una cosa extremadamente salomónica Dos para Tito Porque gana el juego Y le voy a dar un segundo a Eva Porque yo lógicamente te ayudé perfectamente con el canto Y como las ayudas perfectamente Juegan por tres segundos Te doy dos segundos a vos, Tito querido Y a vos, Evita, te doy un segundo Ay, no Cinco segundos ¿Qué? ¿Por qué ahí no queda, Eva? No, que la vi haciendo una seña a ella y me dio miedo ¿A Belén? Pero quiero decir que Belén Capodano la reconocen hasta en Diz ¿Qué? Internacional Gente de Zárate ha reconocido a nuestra querida productora Belén Capodano Vení, vení ¿No? No Bueno, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos aquí a Pasapalabra ¿Por qué no les gusta este juego? Que siempre es como una especie pesada de estructura Y hay que trabajar la memoria, es complicado Sí Pero es bueno trabajar la memoria ¿Son memoriosos o no? A mí me gusta No, pero aquí está Gracias, Nico Gracias por el centro, Nico A mí me encanta, lo que pasa es que sé que lo importante es Tratar de, por lo menos decir la última Y siempre la mitad te le hace un Uh, ah, eh, eh Y ya el otro pobre lo arruinás porque ya no se acuerda Sí, todo eso Y no se acuerda, entonces como que Cuando uno se traba ya está Bueno, pero quizás Nico Para acordarse las letras, los guiones y todo eso Es como que Ah, bueno, claro Los actores tenemos una memoria especial Callada La utilizamos Para todo Para todo Puedo recitarte King Lear Claro Bueno, vamos a ver con qué va a jugar el equipo de naranja Quienes por ahora eligen A ver ¿Qué prefieren? A ver ¿Extrañas o conocidas? Conocidas ¿Sí? Parece que sí ¿Están seguras? Ok Conocidas En esta memoria van a tener que repetir En orden y en secuencia Nueve comidas que son consideradas Las más conocidas del mundo Según un popular website Un sitio web ¿Ok? Bien En memoria Las ponemos en orden Y en secuencia ¿Ok? ¿Eh, Potter? ¿Vamos? Qué horror Ayer estaba buena Estaba dormida, chicos ¿Qué sé yo? ¿Estás lista? Sí, ahora sí Vamos, ahí jugamos Ya Hamburguesa Hamburguesa Sushi Hamburguesa, sushi Paella Hamburguesa, sushi, paella Fondiu Hamburguesa, sushi, paella, fondiu Pizza Hamburguesa, sushi, paella, fondiu, pizza Burrito Hamburguesa, sushi, paella, fondiu, pizza, burrito Ratatouille Passa para ahora Hamburguesa, sushi, paella, pizza No Hamburguesa, sushi, paella Passa para ahora Gem Hamburguesa, sushi, paella, pizza No Hamburguesa, sushi, paella No Burrito No Hamburguesa, sushi, paella Passa Hamburguesa, sushi, paella, fondiu Pizza Ratatouille No Hamburguesa, sushi, paella, fondiu Pizza Ay, burrito, ratatouille Burrito, ratatouille Claro, exactamente ¿Qué? La pucha Dije Oh, no Me asusté Sushi, pasta y ceviche Las nueve comidas que son consideradas las más conocidas del mundo Bueno, muy bien A ver, extrañas Cosas extrañas Sería una traducción de Stranger Things Stranger Things Exactamente Y lo que ustedes van a tener que repetir en orden y secuencia son nueve nombres de personajes de esta popular serie No, safa Muy bien ¿Qué? 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 Muy bien ¿Pero la vieron la serie o no? No Sí, la vi ¿Cómo no? Y me lo tirás así y me dices, no, ¿qué pasa? ¿No viste Stranger Things? No Brian Hace mucho, sí Nico Vi Mi hija es fan He visto He visto He visto Mi hija es fanática Bueno, vamos a ver qué sucede Y vamos Atención a los nombres, ¿eh? ¿Vamos? Nico Ya, ¿eh? Mike Mike Eleven Mike, Eleven Dustin Mike, Eleven, Dustin Will Mike, Eleven, Dustin, Will Lucas Mike, Eleven, Dustin, Will, Lucas Max Mike Kevin No Mike, Eleven, Dustin, Will, Lucas Max Steve Mike Eleven, Dustin, Will, Lucas Max, Steve Jonathan Mike Eleven, Dustin Nico Mike Eleven, Dustin, Will Y me quedé, paso Mike Eleven, Dustin, Will Lucas, Max Steve Richard Jonathan era Y después quedaba Nancy, ahí viene la musiquita Me encantó Kevin Kevin que nació, salió ahí Kevin No vi la serie y no me gusta el juego Entraba Kevin Podría haber estado tranquilamente ¿Cómo no me gusta el juego? Héctor Tengo una neurona y hizo corta circuito No, tenés más de una y funcionan muy bien Pero Bastante lejos llegaron Para mí Kevin era un comodín que entraba Kevin John va Siempre va Y Kevin hay ¿Cómo puede ser un Kevin? Bueno, igual quiero contentarlos Veamos el vaso medio lleno Y si vemos el vaso medio lleno El hipo de Yeye Vamos a comprobar Que a ustedes les fue mejor en este juego Tuvieron una respuesta correcta más Que la del equipo naranja Memoria La memoria Recordate Entonces esto hace que la diferencia Disminuya Aunque sea un segundo Y quede así 44 a 40 Son 4 segundos Estamos ahí Estamos ahí Estamos ahí Este juego será determinante Este juego dará vuelta Este score Este resultado Porque este es el último juego Ay Y vamos a unir palabras que conocemos Con aquellos sinónimos Que no hemos escuchado nunca en nuestras vidas Ok ¿Qué es qué? Bueno, acá definimos todo Acá va a haber Vencedores y vencidos No, me quiera Pero acá vamos a terminar definiendo Con cuántos segundos van a jugar María Y nuestro querido campeón Brian En el rosco de esta tarde de miércoles Comienza el equipo naranja ¿Vamos? Sí Che Vamos contigo entonces Sí Ahí tenemos el juego en pantalla Ya, Lindero Rayano Noche Prima Pataleta Marota Pachorra Enfoscadero No, Pachorra Bolero No, Pachorra Pasota Pasillo Bolero No, Pachorra Pasota Pasillo Inopia No, Pachorra Pasota Pasillo Enfoscadero Pequeñez Inopia Mentiroso Bolero Perjudicar Amerar No, Perjudicar Perdigar No, Perjudicar Baldar Sí, Plagiar Amerar No, Perjudicar Baldar Plagiar Rechistar No, Perjudicar Baldar Plagiar Perdigar No, Perjudicar Baldar Plagiar Remedar Recalar Amerar Objetar Rechistar Rehogar Perdigar ¡Bien! Felicitaciones, Jeje Muy, pero muy bien Y quiero... Sí, qué difícil Qué difícil se me hace Qué capa Sí, porque si no completan este juego Está complicado El equipo naranja se lleva 10 segundos Y agárrate, acá hay un... Expresiones de júbilo ¿Vamos? ¿Nicolás? Sí Ya Pedazo Peje No, pedazo Caliche Peine Escarmenador Astuto Peje Dificultad Cachetina No, dificultad, Tito Artura No, dificultad, Nico Pejijera Sí, contienda Cachetina Río Artura Resina Musílago Aminorar Fresar No, aminorar Alambicar No, aminorar Fresar No, aminorar Repelar Sí, retocar ¿Cómo es? Retocar Abrotoñar No, aminorar Repelar Retocar No, aminorar No, aminorar Repelar Retocar Alambicar Restregar Fresar Retoñar Abrotoñar Retosar Diablear Lear 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 La vida Todo de acá Muy bien, felicitaciones Completa el juego en el ultimis, la última milésima que tenías Ryan estaba por salirse de la silla directamente Si yo estaba desesperado Que iba a saltar Igual no O sea, si él se equivocaba Bueno, ya tenía más tiempo Estabas en el horno Yo quería que él arriesgar Bueno, felicitaciones Equipo Azul Deja Deja la vara alta también, eh Muy bien jugado Pero ¿Qué es lo que sucede, chicas? Que ganamos ¿Querés pedir los resultados? ¿Yayé finales? Por favor, resultados en pantalla Ahí está, miren, eh Cuatro Cuarenta y nueve segundos para el equipo de Nexca Cuarenta y cinco segundos Sin para el equipo Azul Un fuerte aplauso para Tito Con la nueva para el canalito ¿La pasaron bien? Muy bien ¿Os habéis divertido? Muchísimo Bueno, es un placer recibirlos en el programa Y ahora Nos ponemos serios Tres millones ciento treinta mil pesos en juego María Brian Y al Rosco Vamos a jugar al Rosco Pero veamos la cantidad de segundos Que tanto María como Brian Obtuvieron A lo largo de la tarde Aquí en pantalla Resultados parciales Cuarenta y nueve segundos María Cuarenta y cinco segundos el campeón Veamos los resultados totales Ciento treinta y cuatro segundos para María Ciento treinta para Brian Jugamos al Rosco Vamos a jugar al Rosco ¿Cómo andamos, María? Bien Bueno, ¿te acordás de todo este proceso de Rosco? Sí, estuve practicando un montón ¿Con quién? Conmigo, no sé yo, sola Mirando los videos y eso Ah, perfecto Un poco con mis hijas también Ah, bueno Te tomabas el tiempo, contestabas preguntas Claro Refrescando un poco Bueno, ante la menor duda Pasa palabra Muy bien María, nos vamos con vos Con tu Rosco a la letra A Comenzamos, mucha suerte Gracias Un placer tenerte de vuelta en el programa Lo sabés Vamos ahí Vamos la IMEU ¿Jugamos? Dale Vamos A Vocablo o giro de la lengua inglesa empleado en otra Anglicismo B Dicho del champán o del cava Muy seco Pasa palabra Ya tenemos una respuesta correcta Bueno, campeón ¿Comenzamos? Vamos Vamos en la A Sí Que no suceda lo de ayer con la hipotimia No, no, por favor, no ¿Listo? A Dejar una actividad u ocupación o no seguir realizándola Pasa palabra María A la C C Antiguamente en el cuerpo de artillería y los hospitales del ejército Interventor en la cuenta y razón de los caudales y efectos Pasa palabra Nos vamos con Brian A la B B En diversas religiones Rito de purificación por agua Bautismo C Persona que trabaja en la industria artística del cine en función destacada Pasa palabra María Nos vamos a la D D Considerar atenta y detenidamente el pro y el contra de los motivos de una decisión antes de adoptarla Y la razón o sin razón de los votos antes de emitirlos Pasa palabra Brian Nos vamos a la D D D Dicho de un polígono que tiene 10 ángulos y 10 lados Te cago no E Alteración más o menos grave de la salud Enfermedad F Que finge lo que no es o no siente Pasa palabra María María Nos vamos a la E E Dicho de una mujer Quedarse embarazada Embarazarse F Lleno de presunción o vanidad infundada y ridícula Pasa palabra Brian Nos vamos a la G Vamos G Dicho de un medicamento que tiene la misma composición que un específico y se comercializa bajo la denominación de su principio activo Genérico H Cada una de las personas que constituye la población de un barrio, ciudad, provincia o nación Habitante I Impenetrable al agua o a otro fluido Permeable J J J J J Jalar L Natural del Líbano, país de Asia Libanés M Carta del día donde se relacionan las comidas, postres y bebidas Menú N Nombre con que es conocido el gobernante más popular de la dinastía Claldea de Babilonia Que construyó los jardines colgantes de Babilonia Pasa palabra Nos vamos entonces con María Estamos en la G Bueno G Ocuparse de la administración, organización y funcionamiento de una empresa, actividad económica u organismo Pasa palabra Estamos en Contineñe, Brian Dale Contineñe, usado como tratamiento de cortesía aplicado a la mujer soltera Señorita O Acción y efecto de observar Observación P Apetito de algo o afición vehemente a ello Pasión Contine Q Depósito de combustible de un automóvil Tanque R Con puntualidad y exactitud Pasa palabra Trece respuestas correctas Bien ahí Poner un freno Es bueno a veces María, volvemos con vos Contine H Usado generalmente seguido por la preposición D Para reforzar el significado del adjetivo del sustantivo al que anteriormente Antecede Pasa palabra Brian, nos vamos a la S Si S Asistir a la mesa trayendo y repartiendo los alimentos o las bebidas Servir T Moneda romana que valía la tercera parte de un sólido de oro Pasa palabra Estamos en la I María Bueno I Resultado de intuir Intuición Contine J Número de millas recorridas por un vehículo Millaje L Ciencia de las leyes Pasa palabra Brian, nos vamos a Contine U Si Contine U Instrumento para cortar formado por una hoja de metal de un corte solo y con mango Nos vamos entonces con María a la M M Carga que se pone en las armas de fuego Munición N Corte del cuarto trasero de los vacunos de la parte interna del muslo Nalga Contine U Natural de Oaxaca, Estado de México de su capital O O Pasa palabra Ya tenemos siete respuestas correctas, María Brian Nos vamos a la B Si V Variación por unidad de tiempo de alguna de las características de un fenómeno Pasa palabra Estamos en la P P Nombre del personaje de los pilares de la tierra, monje y luego prior Ingenioso y completamente entregado a la prosperidad de Kingsbridge Uno de los mayores impulsores de su posterior grandeza Pasa palabra Nos vamos entonces A Contine X Contine X Dicho de una persona inclinada sexualmente hacia individuos de uno y otro sexo Bisexual Y Variedad de leche fermentada que se prepara reduciéndola por evaporación a la mitad de su volumen Y sometiéndola después a la acción de un fermento Chagur Contine Z Anunciar o predecir las cosas distantes o futuras en virtud del don de profecía Profetizar, abandonar, pasa palabra Y ya tenemos 18 respuestas correctas, bien jugado, 23 segundos y sin errores Gracias María, vamos con vos a Contine Q Dale Contine Q Hacer cosquillas a alguien o a una parte de su cuerpo Cosquillear R Excesiva y escrupulosa severidad Falsa palabra Ya tenemos 8 respuestas correctas Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos aquí al rojo de pasa palabra Aquí estamos jugando al rojo de pasa palabra Brian, ¿nos vamos a la F? Sí ¿Listo? Listo A concentrarse, estamos en una muy buena posición Brian, ¿eh? Sí F Pasa palabra María, ¿nos vamos a la S? Sí S Cuerda gruesa de esparto Pasa palabra Brian, ¿nos vamos a la N? Vamos N Pasa palabra María, estamos con vos en la T T T Porción de la superficie terrestre perteneciente a una nación, región, provincia, etcétera Territorio Continú Causar aturdimiento Aturdir B Reunión nocturna de varias personas para asolazarse de algún modo Deilada Contine X impropio del tiempo en que sucede o se hace Pasa palabra Y ya tenemos 11 respuestas correctas Brian, ¿nos vamos a la R? Sí R con puntualidad y exactitud Religiosamente, pasa palabra Ya tenemos 19 y 19 Segundos y respuestas correctas María, ¿nos vamos a la Y? Dale Y Persona que practica el Judo Judoca Contine Z Que dice, usa o profesa siempre la verdad Pasa palabra 32 segundos 12 respuestas correctas y sin errores También una muy buena primera vuelta María Gracias Brian, ¿vamos con vos? Vamos Estamos en continue ¿Listo? Listo Continúe Cuchillo, pasa palabra Y llegamos a las 20 María, segunda vuelta Estamos en la B larga ¿Algo para explicar, para refrescar? No Nada Perfecto Pegamos Vamos ahí Ve dicho el Jamba Brut, pasa palabra Ahí está Está perfecto Guarda Ahora es un buen momento Porque tenés 30 segundos Para Vamos Brian Sí Vamos Estamos Enlace ¿Listo? Listo Sí, pasa palabra Y vas a exprimir ese Ese reloj No, Brian Me parece muy bien María Nos vamos a la D A ver ¿Cómo vengo? D, 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 D Sí ¿Lista? Sí D, considera Pasa palabra Brian, ahí estamos nuevamente contigo Estamos en la F Sí ¿Listo? Listo F que fin Paso, pasa palabra 21 O 21 a las respuestas correctas O sea que Estamos a 4 respuestas correctas del pozo de Rosco María, todavía podemos llegar lejos también, eh Estamos en la F ¿Lista? Sí F lleno, F lleno, vanidad infundada Brian, estamos en la T Sí T Paso, palabra T, F María, nos vamos a la G G, ocuparse de la administración organizacional Gerenciar Paso, palabra Brian A la B ¿Listo? Listo ¿Por qué se me ríe? Porque arranca la etapa de filetas Tenemos 15 segundos todavía Estoy casi seguro de estar Ah, bueno, perfecto, perfecto Ah, muy bien Yo cuido sus intereses Sí, no, te agradezco mucho Señor Parkins Te agradezco mucho Sí Estamos en la B corta ¿Vamos? Vamos Velocidad, pasapalabra Y ya tenemos 22 y 14 segundos Bien jugado Gracias María, nos vamos a la L Bueno L, ciencia de las leyes Pasapalabra Brian, nos vamos a la N Sí Tiene el nombre con que es conocido el gobernante más popular de la dinastía caldea de Babilonia que construyó los jardines colgantes de Babilonia Pasapalabra María, nos vamos a la O Dale Y vamos a necesitar respuestas correctas O, perteneciente o relativo a la obsesión Obsesivo P, nombre del personaje de los pilares de la tierra, monje y luego priori Pasapalabra 15 respuestas correctas, 19 segundos Brian, a la T T, moneda romana que valía la tercera parte del solido de oro 9 segundos Campeón Sí María, nos vamos a la R Dale R, excesiva y escrupulosa severidad Pasapalabra 17 segundos María Brian, volvemos a la C Vamos ¿Listo? Listo Cineasta Cineasta, pasapalabra Bueno Y estamos en 23 y 8 segundos Gran oportunidad, señor Parkinson Sí La verdad que sí A pensar ¿Vamos? Vamos en eso Vamos, vamos, vamos Gracias María ¿Listo? Listo Listo Tenemos tiempo Sí, sí Sí ¿Vamos? Pasapalabra María Y veo que Estoy maquinando Sí Estoy tratando de Sí ¿Vamos? Vamos Brian N, el nombre del conocido gobernante María Nos vamos a la D Y ahora le tenemos Me parece que refrescar un poco esa Esa D Sí ¿Lista? Dale D, considerá atenta y detenidamente el pro y el contra de los motivos de una decisión antes de adoptarle la... Deliberar Pasapalabra 18 y 9 segundos Vamos María, bien Bien jugado Y sin errores también, María Que también es para destacar y mucho Brian, nos vamos nuevamente a la T Sí ¿Listo? Listo Pasa palabra Perdón No pasa nada ¿Listo? Sí, listo T, moneda Pasa palabra Ahí está, perdón No, no, perdón vos No, de alguna manera, al contrario Bueno, María Nos vamos a Contini H Y Leo rápido Dale Contini H usado generalmente seguido por la profusión de para reforzar el significado del desgracido Siete segundos A la N Brian Sí Cinco segundos todavía Sí N Pasapalabra Pasapalabra No me he conocido el gobernante más fuerte María, nos vamos a la L Sí Vamos Pasapalabra Seis segundos Seis segundos Brian, volvemos a la T Sí Dale ¿Listo? Listo, listo, listo Tranquilo Sí, todavía tenés segundos Tema Pasapalabra María, nos vamos a la P Dale P, nombre de personas de los pilares de la Tierra Cinco segundos Brian, volvemos a la N Sí N Pasapalabra 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 Dos segundos Brian Sí María, nos vamos a la R R, accesible Pasapalabra Pasapalabra Brian, nos vamos a la T de vuelta Dale Dos respuestas correctas Te separan de 3.130.000 pesos Más lo acumulado Más lo acumulado Tiene moneda Tercia Tartalento, no sé Estaba Estaba cerca porque quisiste sacar la tercera parte Por la tercia El TRE TREMIS TREMIS Un TREMIS era la tercera parte de un sólido de una moneda de oro El TREMIS Bueno A ver, María Nos vamos con vos a Contine X Y necesitamos respuestas correctas ¿Lista? Sí Contine X impropio del tiempo que sucede Extratemporal O algo así Extratemporáneo Extemporal Extemporal O extemporáneo Bueno Estaba ahí Estaba ahí Sí, sí, sí Estabas Nos vamos con esta Con la última Con la N Sí ¿Listo? Listo En el nombre que hemos conocido El gobernante más popular de la dinastía caldea Nabucodonosor Nabucodonosor ¿No? Nabucodonosor Con algunas palabras o unos nombres que vengan en otro idioma Está perfecto Pero a veces sale Nabucodonosor y es Nabucodonosor Bueno Pero sirve como... Sirve ilustrativo nada más Pero si te hubiese dado por correcta para ser claros Bueno, 23 respuestas correctas y un error Bueno, María, tenés una oportunidad Exiguas, sí, chiquitas Pero está ahí Sí, ahí estaremos Estamos en la C ¿Dos segundos tengo? Sí ¿Lista? Sí, antiguo Pasapalabra María F lleno de presunción Pasapalabra Ay, se nos acaba el tiempo y teníamos Contralor No, no, no la tenía Fatuo Cacho El cacho de casa te compraste Legislación Legislación La tuve ahí La tuve ahí ¿Y no leíste los pilares de la tierra de Ken Follett? No El autor gal... Philip La R Excesiva y escrupulosa severidad Rectitud, iba a decir Rigurosidad Bueno Esas eran las palabras que quedaban dando vueltas por ahí De esta manera Brian, sos nuevamente campeona Con plazos 60 mil pesos María, ¿la pasaste bien? Bien, divino, obvio Me encanta venir ¿Te divertiste? Sí, siempre, me encanta Bueno, un placer haberte tenido Un beso grande para todos que me pidieron Gracias Pero de verdad me encanta venir Así que cuando quieran, acá estoy Bueno, serás en algún momento A ver si hay otra nueva oportunidad Dale ¿Sabes que Brian superaste los 11 programas? Sí Sí, sí, la verdad Felicitaciones Gracias Muy bien Y nos vemos mañana jueves Dale Nos vemos Hasta aquí hemos llegado Muchísimas gracias a la confitería de Luis Por las cosas riquísimas que nos mandan Sigan en la pantalla del 13 Ya llega Telenoche Que tengan una muy buena noche Che, que estén bien, eh